Nos encontramos a la cantante Laura Vega poniéndole bonito al ejercicio. Claro que sí, imagínense cómo no voy a estar en forma si estoy aquí en uno de los mejores gimnasios de la cadena George Angulo Fitness. Así que de ahí a toda la gente que está en la casita también, que haga las mías, que se venga a poner en forma y también que cuiden su salud. Lo más importante en esa pandemia es eso, desestresarse y de una forma botando todo el estrés por medio del ejercicio. Claro que sí, ¿qué más? Para mí es un desestrés y ha sido un desestrés. Yo hablo siempre con George y yo le digo a él que muchísimas gracias por siempre apoyarme, porque desde que yo empecé mi carrera musical él siempre está conmigo ahí apoyando y eso es una manera súper buena de dotar todo el estrés que hemos estado viviendo en la pandemia. Vieras que cuando cerraron los gimnasios, de verdad que eso a muchísima gente le hizo daño, porque aparte de que nos hicimos como sedentarios, y a comer más y subimos mucho de peso. Entonces cuando volvieron a abrir fue así como a liberarnos, como a agotar el estrés. A la gente que le gusta hacer el ejercicio, pues que tiene el hábito, bueno saben lo que significa que cierren los gimnasios, ¿verdad? La artista nos comentó cómo está en el tema del amor y la música. Viene con nuevo éxito musical, lo estrenó ahí como en plena pandemia y es el último éxito musical suyo. Así es, se llama No es mi despedida y bueno fue un tema que saqué casi que en plena pandemia y no se le dio como la importancia todavía en ese momento por lo que estábamos viviendo, ¿verdad? Pero bueno yo ahora espero el apoyo de todo Costa Rica por supuesto y a lanzarlo de nuevo, a ver si ya de verdad ahora sí que ya esto no está, que está pasando, pero ya estamos un poco más tranquilos con todo esto de la vacunación y todo. Entonces pues yo siempre espero el apoyo de Costa Rica y pues para que lo vayan a buscar en YouTube, por supuesto, se llama No es mi despedida. Cupido me la flechó en medio pandemia, fue así, Laurita. Ya lo que sí que es, no, 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 pues de ahí, ¿no? Francamente, quiero que me responda. Francamente, te voy a decir que sí, pues ahí ando ya enamorada, tengo tres años de andar ahí en una relación, ¿verdad? Que ya se va tornando más seria y no, muy contenta, muy feliz, yo creo que la pandemia ayudó para abrigarnos un poquito, ¿verdad? Ok, yo sé, se conocen desde hace tres años o ya tenían el romance ahí, pero usted lo tenía bien escondido porque, por nada, o sea, yo me enteré por medio de una fotografía de un estado de un WhatsApp. Ay, claro que sí que es él, ¿verdad? Que anda fijándose en todo. Bueno, pues francamente te voy a contestar, no, nosotros nos conocimos hace como nueve años ya, hace nueve años, sí, sí, hace como nueve años y pues fuimos novios hace como, no sé, hace bastante, bastantísimo y pues por X cosas y motivos de la vida terminamos y volvimos seis años después, entonces, bueno, ahí tenemos ya como tres años de andar, estar intentando, lo verdad, y ya una relación más formal y yo hoy muy contenta, ¿no? Tranquila, me ha sido de muchísimo apoyo él, entonces, este, de ahí yo animo a toda la gente también que, de ahí, ha pasado solita y que se haga de un novio para que lo abracen y lo apapachen. Pero trabaja en el medio artístico, ¿es completamente aparte? No, él es completamente aparte, este, y aparte se va a quedar porque, este, yo creo que ahí prefiere estar. Pero lo que sí les pudo chismear es que, este, yo estoy muy feliz, muy contenta, él ha sido mucho apoyo para mí, él y su familia, mi familia también, entonces, este, estamos muy contentos y, de ahí no vamos a ver lo que depara el destino, ¿verdad? Uno nunca sabe. Él no es muy celoso así porque usted se desempeña en un gremio que a veces es complicadillo y en muchas relaciones a veces como dice, no, es que usted anda ahí de fiesta y, bueno, tiene que andar en eventos y todo eso, a veces se torna un poco, francamente, se torna un poco complicadas a veces las relaciones. ¿En ese caso cómo le ha ido? Viene que yo siempre lo he dicho, yo nunca podría estar con alguien que sea celoso o controlador porque en el gremio que yo me manejo, como vos lo acabas de decir, este, es un gremio que es muy dado a, bueno, la gente lo cuestiona mucho, ¿verdad? Porque yo paso cantando en bares, en actividades, en eventos y, pues, se conoce mucha gente, entonces, yo siempre lo supe, el día de mañana, que en ese momento no tenía pareja, que yo vaya a tener una relación con alguien, sí tiene que ser alguien muy maduro y, pues, yo creo que esa persona llegó, él a mí no me molesta para nada y, más bien, él todo es, mi amor, que él nos acompaña, si tiene algún evento, él va y me recoge o va y me lleva, lo que sea, entonces, yo creo que él ha sido de mucho apoyo para mí. Bueno, porque estamos hablando tanto de novios. Pero cuénteme algo, ¿usted le canta al oído? Yo le canto, en el baño, al oído, cuando estoy lavando, cuando estoy cocinando, de todo. ¿Y es celosa usted? Yo, celosa, yo creo que todas las mujeres tenemos un poquito de celosa. O sea, no le gustan que sean celosas con usted, pero casi siempre, cuando no les gusta que sean celosas con ellas, es porque tienen un poquitito de celos. ¿Qué se cree? ¿Y por ahí? Bueno, no sé, no, no, yo creo que, tóxica no soy, pero sí soy un poquito de, ay, normal, es que lo normal, no puedo decir que soy celosa, celosa sí de que ando ahí detrás de él, porque yo igual le doy la libertad que él me da a mí, pero yo creo que todas las mujeres sería mentir a ustedes, chiquillas, decirles que las mujeres no somos celosas, porque algo tenemos, ¿qué le da celos? Cuéntenme, ¿qué es lo que le da celos en una relación? ¿Qué me da? ¿Qué le da? ¿Qué preguntas? Ah, te voy a contestar francamente. O sea, este, ¿qué puedo hacer? Apóyeme. Yo diría como que tal vez que uno vaya a algún lado o algo, o que vea ahí una muchacha ahí como así, como así, como haciéndole ojos así, como viéndolo arriba o abajo. No, no, esas cosas pueden ser pasables o no sé, que se ponga a escribirse con alguna chavala o cosas así, que yo creo que pasa muchísimo y bueno, ese tema da para hablar, bueno, todo el día yo creo, ¿verdad? Es el tema de los celos. Cuéntame cada momento, porque estaré contigo, no pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo, me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada errante, desde ahora en adelante vivirás dentro de mí.